Música Yo pienso siempre en ella Ella es la única estrella Mi razón de vivir Muero de ansias de besarla Ganas de tenerla en mis brazos De mimarla otra vez Pero ella A mí ni me recuerda Ella Ya se olvidó de mí tal vez Ella A mí ni me recuerda Ella Ya se olvidó de mí tal vez Yo pienso siempre en ella Ella es la única estrella Mi razón de vivir Muero de ansias de besarla Ganas de tenerla en mis brazos De mimarla otra vez Ella Ella A mí ni me recuerda Ella Ya se olvidó de mí tal vez Ella A mí ni me recuerda A mí ni me recuerda Ya se olvidó de mí tal vez É... ¡Eh! Música ¡Suscríbete al canal!